Música Se ve muy feo esta madre, ¿no? Música Creo que se ve muy oscuro Música 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 Ocupamos ya urgentemente Que vengan las autoridades Y que nos apoyen con Con algo porque no podemos salir A trabajar Miren nomás el río que baja de Takuaya De Trojes a Takuaya Música 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 que los chicos no han que trabajar que no fue impasada que les paguen el día y bajan los días y bajan los días